¿Qué tal gente? Bienvenidos una vez más a Camisetas Football Room y hoy traemos una cosa que me gusta mucho que es una Mystery Box Bueno, sí, por decirlo así Sí, es entre comillas, pero es como me gusta la titla O sea, esta Mystery... Que está abierta ya Está abierta, ¿no? Es decir, Update Barça, ¿vale? En el título, en la miniatura, habrá algo y como dije, algo de que lo digo No que habrá algo... Es un poeta Total, que como dije en el vídeo anterior de repaso al 2021 ¿Cuáles son los objetivos para 2022? No me he equivocado en los años Bien, bien por mí Quiero coleccionar Barça Ya tenía mucho Barça Y eso, pues llegas a... Llegas a la cima Al tope de algo Y pues eso, lo que dije Prefiero invertir más en camisetas Barça que no en cositas Aunque obviamente Siempre va a caer algo por el camino Pues es canalla Claro Con todo esto, yo en 2022 ya he comprado camisetas del FC Barcelona Pero las veremos en otro Update Barça Que ojo, no quiere decir que a partir de ahora todos los vídeos sean camisetas de Barça Bueno, total Pero lo que voy a mostrar es lo último que compré en 2021 Porque acabó bastante fuerte De hecho, todo esto fue en el mes de diciembre Te vi fuerte, eh? Black Friday, finales de noviembre Luego todo el mes de diciembre Ya veréis, bien por mí Repaso rápido Estas ya las vimos Tercera equipación 17-18 Cacho cabrón Aún no la tienes, eh? Luego también esta, la tercera equipación de la temporada 2021 Cacho cabrón ¿Eh? Pink and Green Eh, sí Florida Match Day Vale Vale, antes de ir con lo que sería esta caja Compré una camiseta En Wallapop ¿Vale? Me la tuvieron que enviar Está abierta Yo la he visto Sabía lo que compraba Pero él no sabe qué camiseta es No, tiene la puta manía de no decirme qué hace nunca No, no Porque yo, las que te Las que hay aquí Yo te las he dicho Sí, bueno, me las enseñaste y tal Eso es, eso es Porque no me importaba Pero esta Es una de esas que cuando la encontré Hostia Oh yeah Me costó 32 Eh, 32,50 32,50 O 32,49 o algo así Es una camiseta No es la más espectacular del Barcelona Ni mucho menos Pero es una camiseta Con la que conseguiré Callar muchas bocas En una red social Hostia Ahí te da una muy buena pista Pues no controlo mucho de redes sociales yo Perfecto Estupendo Otras veces que me pienso que Que no lo vas a adivinar ¿Qué te crees que soy un genio del radio? O algo así Que te Está abierto Obviamente No sé, ya lo veo muy mal abierto Por cierto Pero, bueno Pero bueno No qué sé Y vosotros también En comentarios me apuntáis Qué os parece Porque por el precio Que la conseguí Nueva con etiqueta Es una puta pasada Huele a nuevo Huele muy a nuevo Huele a oro Huele a black Ya no sé ni lo que digo No hay nada más Que la última vez Tuvo sorpresa en la bolsa Vale Vemos Una camiseta Negro dorado Y yo ya sé Cómo vas a callar bocas Y es que Tiene a Messi Tiene a Messi Estampada No me hubiera esperado Esto de ti Jamás La primera camiseta De Messi Con el Barça Que tengo en la colección ¿Era hora ya? De tenerla Es decir A mí Hombre sí Una vez que se ha ido Pues Decían ¿No tienes camisetas de Messi? Pues sinceramente Me la sopla Tener camisetas de Messi O no Que me gustaría tenerlas todas Sí Pero Pues a su comido Quiero la camiseta El modelo del Barça Bla 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 Y lo que pasaba Por eso digo De callar bocas Es que en TikTok Subí el vídeo De las camisetas Ese que está también En Instagram y tal Que voy sacando Las camisetas Sí, sí Lo sé Del Barça Todas las que tenía En esa fecha Y es decir Tú enseñas Creo que hay 57 camisetas Tampoco son tantas De puta madre Desde el principio Hasta el final Nuevas con etiquetas Algunas Que he conseguido Por 20 pavos Cuando en tiendas especializadas Te pueden soplar 150 Y después de eso La gente Mucho francés Luego también había Muchas letras Árabes Griegas ¿Cómo te voy a entender? Cosas que dices No te voy a dar Un corazón Porque no sé Lo que estás diciendo A lo mejor Me estás diciendo Eh que guay Y luego otras cosas Que no quiero Que me involucren Con tu rollo Pues bueno Total Mucha gente era ¿Y no tienes una de Messi? Y yo esperaba una de Messi Los franceses Oh Ir ni a pales flocas de Messi No sé qué Tu puta madre ya Aquí está la camiseta de Messi No es la mejor camiseta En la que podría estar Está bastante guapa El dorsal de Messi A mí me gusta Pero para ser la primera Y por ahora única La última Oye De 10 Bueno y a todo esto Tercera equipación 17-18 Custó 21,95 La rosa costó 25,40 O con 60 Creo recordar Esta como he dicho 32,49 Y vamos a ir sacando Vamos Esta que viene ahora Yo La compré en Vinted Muy bien Y me costó 29 y algo Casi 30 Tercera equipación Temporada de 19-20 Con el escudo De la ciudad de Barcelona Como marca de agua Una chulada Que nueva Con etiquetas Evidentemente Si alguno se está preguntando Si son originales Evidentemente Aquí el precio recomendado Pone 90 Si esto seguramente Viene de un outlet De alguien que lo compara Y tal Pero por ese precio Me pareció De puta madre Y tanto Y ahora vienen Tres camisetas Que compré en pack Las conseguí en Wallapop Muy bien Me costó el pack Un momento Un momento Hombre Hombre Como digo Un pack De tres camisetas Por 70 euros Que compré Como camisetas Del Barça B ¿Vale? Vale Es decir Camisetas preparadas Para el club Tienen la etiqueta Termosellada El código Coincide El de la etiqueta interior Con el de la etiqueta de cartón E incluso con el de la bolsa ¿Vale? Pero si lo buscas en internet No te aparece nada Porque no es un código De venta al público Hecho para la venta Para comercializarse ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me las vendieron Como para el Barça B Puede ser Me lo creo Pero también puede ser Que sea de balonmano De voleibol O algo así Es decir No afecta En el sentido De que es el modelo De la camiseta Exacto E incluso bastante chulas Porque algunas son Un híbrido Entre Player Y Stadium Version Y otras no tienen Ni sponsor No tienen Ni unicef Eso está bastante bien O sea Totalmente original Me fui un montón De la persona Que me lo vendió De hecho De hecho Dudas cero Es una locura De una locura De tanta camiseta Está muy guapa Incluso la señera Es en tela así Es que ahí está La clave Porque en la parte delantera Es tela de Stadium Version Pero en la parte trasera Y lo que decía Bueno Juegan así Lo que serían las etiquetas Termoselladas aquí Con la pequeñita Que se empezó a poner En la 13-14 Las anteriores del Barça B Secciones y demás En principio no tenían Vámonos Con la camiseta Con la que el Barça Eliminó a la Roma Claro que sí Oye ¿Te acuerdas? Estás consiguiendo Las camisetas gloriosas ¿Te acuerdas? Ese remate de Manolas Que un titi Pero se espatarra Un titi es que es un crack Hasta darle a la pelota Pues tercera equipación Temporada 17-18 En este caso Una camiseta Que personalmente Ni me va ni me viene Es muy sencilla Muy simple Hombre ves Esta sí que de lo simple que es Tal vez con algún nombre estampado Ganaría un poquito Sí, sí No digo que sea fea Pero bueno Creo que no pasará la historia Más que por Esa eliminatoria De Champions Pero Eso Quiero añadir Segundas equipaciones A la colección En este caso Es tela de Stadium Version Lo que sí El sponsor del primer equipo Y luego ya por última Una que Que mola mucho Que mola mucho Otra tercera equipación Temporada Si no voy mal 16-17 Vale Colección de Nike También de terceras equipaciones Estridentes Recuerdo que por ejemplo El Manchester City Tenía como naranja y lila Sí, cierto Y ahora mismo No me viene ninguna otra a la cabeza Pero eran de por el estilo Esas Nike Y en este caso Sí que sin el sponsor principal Ni tan siquiera Unicef Pues nada gente Hasta aquí este primer update Barça De 2022 Que como digo No será Excesivamente habitual No Pero Uno cada mes Puede que Yo espero que los siguientes Sean más fuertes Porque este ha sido muy light Sí, pero oye Mira Pocas camisetas Poca variedad Poco color Un poquito más de colorido Exacto Cosita Hombre Comentarios Pues qué camiseta os ha gustado más Cuál recordáis con más cariño Cuál odiáis Si no sois del Barça Cuál os parece más chula que ninguna ¿No? Por ello puedo decir A ver Puedes hacer un top tranquilamente De esas resetas que quieras Y para gente de comentarios tipo Uy pues esta no me gusta Yo prefiero la otra Me parece estupendo Pero a mí algunas no me gustan más que otras Pero es colección Barça Es decir Si hay una que tiene un mojón aquí Ya Pero la consigo a buen precio Y es de la colección del Barça Pues me refiero estampado No un mojón de verdad Sí, sí, sí Así que nada Este es el unboxing colorido Que mencionaste cuando vimos las otras del Barcelona Sí Del vídeo de AliExpress Pues este era Ya he comprado más camisetas Durante este mes de enero Lo sé Así que gente Nos vemos en otro vídeo No olvidéis suscribiros Y dejar like al vídeo Y comentarlo